HCH Policial Fue asfixiado y torturado Antes de meterlo al costal Hasta el momento Se desconoce el paradero de los asesinos Mientras tanto Las autoridades de medicina forense Continuaban trabajando Para identificar el cuerpo A través de los patrones dactilares Familiares y amigos retiraron ayer De la morgue el ministerio público A sobrino y tía que murieron Después que ingresaron a la emergencia Del hospital escuela Víctima de los disparos recibidos En avenida Gutenberg En el barrio Guanacaste Frente a un billar Sobrino y tía murieron en el hospital escuela Después que fueron ingresados a la emergencia Con el afán de salvarles la vida Sin embargo La atención fue de inmediato Pero las balas tocaron órganos vitales Los fallecidos fueron identificados Como John Kennedy Reyes Aguilera De dos años de edad Su tía Blanca Carolina Aguilera Flores De 28 años Además la mujer tenía más de seis meses de embarazo Junto a ellos murieron los señores Camilo Antonio López García De 60 años de edad Y Erling Giovanni Girón Martínez De 37 años Los cuerpos de John Kennedy Y Blanca Carolina Y su bebé Fueron trasladados hasta la comunidad de limones En el latillo Este día Será su cristiana sepultura De 8 años Todos los días Vendiendo el día Entonces de la mañana Vendía en la mañana Le ayudaban para cada fresa a un muchacho Y en la tarde vendía Con su chiclerita Yendo para el latillo Y ahí mismo será La cristiana sepultura Sí, ahí mismo será En el cementerio La primavera Ayer una pareja Se salvó de morir En la avenida Gutenberg En el barrio Guanacaste Al impactar la motocicleta En la que se conducían Contra un turismo Color blanco Tipo taxi Del impacto La pareja Salió volando De inmediato Fueron asistidos Por ciudadanos Que pasaban por el lugar Y remitidos a la emergencia Del hospital escuela Los dos heridos Fueron identificados Como José Albarenga Rojas De 35 años de edad Su esposa Lilian Marleni Eguiguren De 32 años Según las autoridades Del hospital escuela El estado de salud De la pareja Es reservado En el segundo día Consecutivo de protestas Ayer en la capital Dejaron daños De la propiedad privada Entre ellos La embajada De los Estados Unidos Supuestos manifestantes Quemaron llantas Frente a la puerta Principal De la sede diplomática Las autoridades policiales Reportaron la captura De varias personas Entre ellos Uno que lo supone Responsable De haber participado Y incendiar La embajada De los Estados Unidos Y fue identificado Como Romel Portillo Como responsable De haber participado En lo que es La quema De la puerta principal De acceso A la embajada americana Y este momento Lo tenemos En lo que es En las instalaciones De la metropolitana 1 Lo cual va a ser remitido A la fiscalía de turno Este ya tenemos Todos los medios De prueba correspondientes En donde se vincula De que él participó En este incendio Romel Portillo ¿Por qué lo están deteniendo? La manifestación Papi Para HCH Noticias Con imágenes De José Boceguera Y la edición De José Feliciano Álvarez Les informó Nelson Sorto HCH Policial 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 HCH Policial